¡Ya! ¿Está bien? No, no sabe más. ¿Está bien el café? Sí, está bien. ¿Empecemos por acá? Sí, ahí está el último porque no está el señor. Ok, vamos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Nos vemos! Una gotita se salió. ¿Ah? ¿Qué es el alféjito? ¿Qué es el alféjito? ¡Ah! ¡Ah, sí nos invitan! Esa es la tradición. ¡Usted nos invita! 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 ¡No, no se vale porque me está poniendo nervioso! ¡Ja, ja, ja! Siempre me trata de esa mesa. ¡Ehhh! ¡Eh, eh, eh! ¡El último al señor que sigue! ¡Sí, sí! ¡No, no se ve! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Usted nos invita! Muy bien. Muy bien. Muy rico. A ver qué te viene. ¿Qué tal es? No me creía. Perdón. No me creía. No me creía. Perdón.